Gente, 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 todo es excelente, gente, excelente, te da igual, tal por cual, te da igual, que esté bien o mal. Es excelente, que tanta gente, coincide en todo, cada uno a su modo. Le da igual, le da igual, pimienta, azúcar, sal, le da igual, le da igual, todo es excelente, para combinar, para probar. Gente, 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 siente que todo está bien, piensa que todo está bien. Y con eso ya está, y con eso ya está, tenés felicidad, tenés felicidad. Agarras lo que venga, sostenga como se sostenga, si no podés, te da igual, lo intentas. Gente, 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 excelente, gente, decente, que nunca miente. Todos los colectivos te dejan en la puerta y nada te molesta. Porque el mundo está excelente para consumir, para ser feliz y vivir así fácil, 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 fácil. Gente, gente prudente, siempre excelente, gente, gente, excelente. ¡Gracias!